Y en estos momentos estamos a puertas de subirnos y vivir la emoción del tobogán Anaconda y también Camilancha porque aquí estamos en Antuño y hoy día lo vamos a vivir, así que tal. Ya estamos en la cima de los toboganes Camilancha y Anaconda porque hoy día vamos a disfrutar del parque acuático Antuño, así que. Ya vivimos la experiencia del tobogán Anaconda como vieron en imágenes y ahora obviamente queremos más, así que vamos a ir a Camilancha porque todavía queda mucho más el parque acuático Antuño. Ya vivimos la adrenalina del tobogán Camilancha pero todavía nos queda más por disfrutar porque ahora nos vamos a ir a la piscina con olas más grande del sur de Chile, aquí en parque acuático Antuño. Llegamos a esta piscina, esta hermosa piscina con olas, la más grande del sur de Chile, hoy día vamos a disfrutar de un panorama de un ambiente casi paradisíaco, así que chiquillos vamos a ir inmediatamente. Ya disfrutamos de los toboganes Anaconda y Camilancha, también de la piscina para niños y la piscina con olas, pero no podíamos que dejar afuera la piscina para adultos con una profundidad máxima de 1 metro 60, así que acompáñenos. ¡Gracias!